Amigo se juega, gran partida, hemos visto a Baronia recién irse en llamarada Horriblemente, Ferrari que no viene ganando nada y Gennaro que viene ganando un grande Gennaro, ¿le quiere mandar saludos a alguien? A sus fans, a algunos, a los fans, le mandó saludos Ferrari, no te quedes, lo de Baronia fue horrible, bien Gennaro, muy bien, muy grande Mirá, Ferrari se cura en salud, mirá Gennaro atacando como un monstruo, vamos Gennaro Juega rara, muy extraña jugada, todo muy extraño esto, no tenemos noción de una... Pagó a Word, entregando, bueno Gennaro debe tener un plano oscurísimo, no la vio, se nos van llamaradas eh, no hay más nada para hacer, Gennaro más que resistir eh, solo la resistencia papá, está bravo, como vos decís, se nos van llamaradas, mirá 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 Ferrari sigue comiendo, Ferrari sigue comiendo, esto va a ser de ribetes terribles eh, y afirmando el gran monstruo ahí, oh, la que gana Ferrari, esa es durísima, bueno, mirá lo que hizo el tipo, muy bien Ferrari eh, jugando como un grande eh, y eso, basado en que Ferrari la dura, esa es la dura, ahí se acaba todo, la que sigue, no, la que sigue mirá lo que hizo, y eso, que bueno, no, bueno, Ferrari está dispuesto a entregar hasta al alma acá eh, solo por ataque, no ve nada Ferrari decidamente, no, Ferrari ve, Ferrari ve por ataque acá, esto se complica maestro, bueno, eso favorece a Ferrari decidamente, ese caballo está defendido, si Ferrari le juega la ultradura se acaba esto, y eso, la previa fue la previa, nunca hemos visto nada parecido, oh, sirve igual, mirá, volver eh, tocó, que hizo ahí, no entiendo, se nos va super mal esto acá eh, que hizo el super mal, se nos va, por mis dientes si, mirá, al fin la vio eh, no la vio no, no ve nada, la vio, la vio toda, mirá, 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 sigue comiendo, y entregando piezas como que fueran dientes de leche, vamos arriba Ferrari, bueno, Genaro, los problemas se multiplican eh, si comés ahí perdés, ahí perdés, no hay jugada, bien jugado dice el papa, que no ve nada, papa no ve nada, no hay jugada ahí, no hay jugada contra eso, no hay jugada dice el papa, bueno, se nos va el papa, entonces, mirá, 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 y esa la vio, y esa la vio, bueno y ahora si, la que mató a King Kong eh, la que mató a King Kong, mirá, y sigue entregando, llenaron calidades, por nada, bueno, Genaro, tenés base, oh, bueno, sigue Ferrari, trayendo fierros, y ataca Ferrari, bueno, se nos va, se nos va, se nos va, parte bien acuciada, Ferrari no vayas a perder esto, ah, bueno, se nos va, Genaro, en llamanadas, y es Ferrari acá, un grande eh.